Lo que me hiciste, son las señas de mi, no quiero volverme a ir Pero me he podido desde que te fuiste, que tu me hiciste Hey ma, te saco de aquí, yo lo digo y solo voy a sentir Lo que hicimos no lo quiero olvidar, como otra pero no sabes Ma, a que te voy a mentir, yo lo puedo pero voy a sentir Lo que hicimos no lo puedo olvidar, lo quiero repetir Tanto como el tuyo y cualquiera peca, y solo dime donde quieres que te meta Y yo ando con el gombo, pero no me digo nada Es que bebé tu eres la neta, pero, y solo quiero que te diga Hey ma, te saco de aquí, te saco de aquí, te saco de aquí Tu parejito de esto, y adentro de mi